Hola a todos y especialmente a todas las que hoy con este vídeo vais a aprender con 8 tips cómo dejar satisfechos a vuestros chicos. Aviso antes de comenzar, este vídeo está pensado para mujeres que mantienen relaciones sexuales con hombres. Por supuesto, todos podéis extraer de aquí tips interesantes y, por supuesto, estoy hablando de forma general, ¿vale? Así que, aclarado esto, comenzamos. Primer tip. Chica, lleva la iniciativa. Parece que nosotras siempre tenemos que esperar a que ellos lleven la iniciativa. Había un anuncio en el metro el otro día que decía la vida es corta, llámale tú, ¿vale? Así que, ¿por qué esperar a que siempre sea él? Le encantará que tú le hagas sentir deseado. Así que, no te cortes. Tip dos. Ten una actitud sexy. Muchas veces nos cuesta ser sensuales o ser sexys porque tenemos lo que siempre nos han enseñado, que si somos un poco ligeras, pues somos unas frescas. Pero, sin embargo, luego resulta que les encanta. Así que, no te cortes. Lleva la iniciativa y sé muy sensual. Tip tres. Olvídate de tus complejos. Mira, él va a estar demasiado ocupado, pasándoselo bien y haciéndote disfrutar y disfrutando él como para fijarse en tu michelin. En si las tetas las tienes más o menos caídas. En si te has depilado o no. No va a estar atento a eso y tú te encargarás de que si crees que tienes algún defectillo, que ya te digo que no lo tienes, ¿vale? Pero si crees que lo tienes, él va a estar ocupado de otra cosa. Si te ha elegido es porque quiere estar contigo, con tus virtudes y con tus defectos. Cuarto tip. Pregunta y escucha, ¿vale? Pregunta, escucha y luego di también lo que quieres. A las chicas generalmente nos cuesta pedir por lo mismo que veníamos hablando y decir qué es lo que nos gusta. Pero como no se lo digamos, ellos nunca lo van a adivinar, ¿vale? Así que es importante decirlo y después también preguntar qué es lo que más les gusta, qué es lo que menos. No te cortes después de la relación sexual, durante, antes. No se trata de hacer un test de evaluación, pero leches. Es que si no, nadie es adivino, ¿vale? Así que no te cortes, di lo que quieres, di lo que piensas y pregúntale a él también. Siguiente tip y aquí empieza a calentarse la cosa. A los hombres les encanta a veces el aquí te pillo, aquí te mato. Nosotras solemos tener tendencia a ser más románticas o más sensuales. Así que si quieres sorprenderle, eso, venga, aquí te pillo, aquí te mato, ¿vale? Cógele y empótrale, por decir una palabra, ¿vale? Sé rápida, sé directa y ve directamente al grano. Le va a encantar. Luego, de su cuerpo, si vamos al grano, vamos al grano, ¿vale? A nosotras generalmente nos gusta más ser estimuladas por todo el cuerpo y no es que ellos no lo disfruten, pero sí que les encanta que nos centremos en sus genitales. Así que céntrate en estimularlos, ¿vale? Vuelvele loco directamente con su parte más sensible del pene. La parte más sensible es el glande, pero no te olvides también de sus testículos, de su perineo y de, en definitiva, todo lo que sepas que le puede gustar. ¿Cómo saber que le gusta? Bueno, pues ya sabes, preguntando. Penúltimo tip. Es muy importante que aunque él crea y tú creas que los cosméticos eróticos y la juguetería erótica son sólo para mujeres, desterres este mito. A ellos les encanta la juguetería cuando la descubren y la cosmética. La vibración misma es tan estimulante para una mujer como para un hombre, así que no te cortes en hacerle descubrir. Vete poco a poco, ¿vale? Porque a lo mejor si te plantas con un falo así, bueno, no es la mejor elección. Hay juguetes mucho más discretos. Te dejo mi vídeo sobre masajeadores corporales para que él descubra la vibración y también para que utilicéis geles estimulantes que os sirvan a los dos y os lo hagan pasar, pues, súper diferente y súper bien. Y último tip. No se trata de que hagas la súper técnica, ¿vale? Ni la postura del Kama Sutra más excitante. No se trata de metértela hasta la garganta ni de hacer unas penetraciones profundas súper, no sé, exóticas, no. La última clave y la más importante con la que quiero que te quedes es comunícate. La comunicación es lo que asegura que seas una buena amante y él también, ¿vale? Como te decía antes, pregunta, escucha, di que sí, di que no, acepta un no por respuesta, acepta también propuestas de él, pregúntale, no te cortes en sugerirle, desarrolla tus fantasías, no te cortes un pelo, ¿vale? Esto es para disfrutar, vale ya de vergüenzas cuando él habla o cuando tú hablas. La comunicación es la clave del éxito sexual y del éxito de convivencia en pareja. Así que toma nota de esto. Espero que este vídeo te haya gustado mucho, que haya sido muy útil. Si es así, dale al like y por favor, compártelo con tus amigas porque les va a encantar. Deja tus comentarios con tus sex tips, con tus tips en general, ¿vale? Seguro que tienes muchas cosas que contarme súper interesantes. Y por supuesto, nos vemos en mis redes sociales y aquí en Sexperimentando el miércoles que viene a las 7 de la tarde con un nuevo tutorial. ¡Chao!